Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Aizar y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Aizar es uno de los funcionarios de los tiempos de Salomón que aparece en el registro de los reyes. Por su parte, se dice que se desempeñó en la labor de mayordomo y que conoció y convivió con Adonirán, el hijo de Abda, que se encargaba del tributo. Es preciso señalar que Aizar es un nombre que proviene del hebreo Ajizar, que se traduce en español por mi hermano es Dios o aquel que canta. A la par, fue un varón del Altísimo dispuesto a servir y dar cumplimiento a su palabra divina, según los estatutos que se le designaron en su paso por la tierra. El oficial de Salomón No es un secreto que Aizar sobresalió de manera principal en los escritos sagrados por su papel de príncipe y mayordomo, el cual se hizo cargo del personal que habitó en la época de Salomón, los cuales le obedecían. A su lado, estuvo presente otro hombre que se llamó Adonirán. Asimismo, es importante destacar que Aizar, a pesar del cargo que ocupó en vida, siempre se mantuvo humilde y fiel ante los ojos del Creador. Claro que lo que hacía su compañero Adonirán era de mayor rango. Ambos personajes tuvieron protagonismo y un papel valioso dentro de lo que hoy conocemos en la vida. Sin dejar de lado que sus funciones les concederían más adelante un lugar en el reino que les prometió Dios, esta historia nos enseña que no debemos juzgar a nuestros hermanos por el rango que ocupen o por su clase social, ya que lo más sobresaliente es su carácter y el modo en el que actúan siguiendo la voluntad del Padre Celestial. Por otra parte, los versículos en los que se menciona el nombre de Aizar nos indican que fue un varón recto y que le confirió gran relevancia al servicio en el templo de Salomón, no solo a su rey ni a los demás miembros que estaban en su casa, sino a los otros que también eran parte del pueblo de Israel. De modo similar, ni a Aizar o Adonirán se conformaron con quedarse sentados sin ayudar a su prójimo, ya que Dios les encomendó una misión de servicio esencial en el reino que no los limitó a disfrutar de sus posiciones, pues sus corazones se infundieron con la gracia del Espíritu Santo durante su vida terrenal e hicieron el bien en todo momento. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias! ¡Gracias!